Música Ustedes de casera, ¿tú tienes un talí? ¿Sabes lo que es el talí, verdad? Talí es el que se pone aquí para cuando uno se saca. ¿Tú tienes también talí? Sí. ¿También tienes talí? Ok. Seguiremos. Ok, porque ahora es muy importante que por lo regular siempre cuando cantamos y tocamos estamos sentados. Ahora tenemos que aprender cómo tocar la guitarra parados. Entonces, en la mandolina también tiene su leve, pero como está más chica se puede sostener un poquito mejor. Y creo que entonces tú lo has hecho. No hay problema, creo. ¿Verdad? Yo tampoco lo hago. Sin embargo, esta es más fácil que esta porque está más propiedad. Ya. Ya. Ahora, ahorita lo que vamos a hacer es este... Vamos a tener que ver si tenemos un poquito de tiempo ahorita de bien estar también marisol. Vamos a tener que vocalizar unos cinco minutos porque vamos a ver a tratar de desempolvar la de la de este... la de la llorona. Ok. Y la vamos a ver si la podemos ver bien hecha la llorona ahora sí. Ok. Entonces... Tú cuando tocas en la iglesia tocas parada. ¿Tocas parada? Pero sí a veces usas el talí, ¿verdad? Sí. Tú también usas el talí, ¿verdad? Sí. Sí. No, me fiegue. Ya. Este... Ok. Vamos, vamos, vamos a empezar. Miren. Vamos a usar cinco minutos o diez. Vamos a aprovechar para poder limpiar un poquito la garganta. Y si nos paramos, vamos, nos vamos a parar. Vamos a hacer esto. Vean. Esto les va a ayudar, esto les va a ayudar para... Para que... Esto les va a ayudar para que... Esto les va a ayudar para que... Vean ustedes... Volta. Primero, la respiración es muy importante, ¿ve? La respiración es muy importante y no tener que hacerlo en los pulmones. Este... Dejarlo en los pulmones. Siempre tiene que ser en el vientre, que es aquí en esta parte. Y hacemos... Y soltamos. Para este... Para esta presión tenemos que... Pues yo creo que es necesario que tengamos que soltarlo... Pues sin la máscara a perro. A perro. Este... Vamos a tratar de proteger un poquito, ¿ve? Sabemos que debemos de hacer esa manera. Entonces, si... Si vamos a empezar con... Con este... En poder hacer... El ejercicio... Va a ser por medio del murmullo que viene siendo. Respiramos y hacemos... Y ustedes sienten en la calcanta que... Ya. Tiene que ser así, dos, así. Y los largos. Y los largos. Ahora, si pueden, con el murmullo, hacer este tono. Ese es el no. Ok. Y lo tenemos que hacer así. A ver. Agarramos el aire. Y vamos a hacer... A ver si hacemos... Ocho compasos. One. Two. Three. Four. Five. Siempre. Seven. Eight. Ten. 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 Ahora hacemos el A con el A, ¿ok? Entonces, un, dos, tres. ¿Ok? Otra vez. Bueno. Ok, y, bueno. Ok, un, dos, tres. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Otra vez, dos, tres. Ok, vamos a ir con el I. Dos, tres. Otra vez, dos, tres. Ahora con la O. Dos, tres. Otra vez. Dos, tres. Con la U. Ok, ahora vamos a hacer esto. Un, dos, tres. ¿Ves? Con la A. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok. Un, dos, tres. Ok. Ahora, E. Y lo hacemos igual de la misma otra. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Entonces, por ese lado. Bien, bien, bien. Otra vez. Voy a hacer esto. Otra vez con la A. Dos, tres. Un, dos, tres. Y, dos, tres. El tono de Do, por escala de Do, se compone con cuatro tonos, con cuatro tonos, Do y Do. Y el último Do es el más arriba, una octava, que viene siendo Do. ¿Pueden hacer eso? Do, 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 do. Lu. Bueno, si quieres recarga la peor en nuestro abajo. A ver. Ok. Do, do. Ok. Un, dos, tres. Do, do. Ahora, se compone con Do, Bi, Sol. O sea, a ver si lo puedes hacer. Do, Bi, Sol. Tú haces más arriba, pero puedes hacer más arriba. Entonces sería Do. A ver si lo puedes hacer tú sola. Do. Y lo vamos a alternar. Do, Bi, Sol. Y tú y ella sería Sol. Y tú haces Do. A ver si la. Es mayor o no. Do. Y nos mantenemos con el Do. Ok. Y se mantienen con el Mi. Y ustedes con el Sol. Y allá tú haces Sol. La tuya se va a distinguir un poquito más porque es más alta. Ok. Do. Dos. Dos. Tres. Do. A ver. La otra vez, ¿cuál fue? Mi. 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 Tiene que ser fuerte, ¿ok? Si nosotros hacemos de una manera Do Mi Sol Y ahí sale Lo vamos a mantener todos ahí, ¿ok? A ver hasta donde para alcanzar 1, 2, 3 Do Se ve bonito porque es de alguna manera Ahora vamos a terminarlo Con el este El matiz que viene siendo el Lo hacen que y todo Y todos vamos a subir con la roca que nos corresponde Lo hacemos normal Y lo hacemos después Y luego hacemos que y todo al final El Do Y lo subimos ¿Me explico? ¿Sí? Ok, Do Do O sea que lo que quiero decir es que es Primero que edito Do Cuando terminamos es así Do Ok A ver 1, 2, 3 Do Esos matices es exactamente como si van a cargar una canción Y se les dice que es un carito Pero después lo suben Y se oye pero maldito Ok, vamos a hacer A ver si nos sentamos A ver si nos sentamos Y este Vamos a Vamos a practicar A ver Angelina y yo vamos a hacer la introducción De lo de la Llorona Ok En la Llorona Si se acuerdan Quien es el que canta primero Y donde son los que cantan todos juntos ¿Lo acuerdan? Más o menos ¿Sí tienen la letra? ¿Sí tienen la letra? Ok A ver ¿Sí ve qué? No 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 No